Con Argentina y México se les refuerzan esas fechas y se realizan misas y rezos, pidiendo por su descanso eterno, se vivitan las pasiones, se los llevan dolores y se los recuerdan. En la cultura mexicana, la muerte significaba ir hacia el encuentro con los señores sagrados, los que dirigían al mundo y su destino, y era posible que las almas del mixtlan regresaran al mundo de los vivos. Se adornaba el socol, un madero especial, y a su alrededor se le colocaba comida, bebidas, flores y juguetes de hueso y de barro, tradición que se ha conservado hasta nuestros días. El agua, las fuentes de vida para mitigar su sed después del largo viaje. La sal, elementos de purificación para que el cuerpo no se corrompa. Un sirio que simboliza la luz, la fe, la esperanza y el amor eterno. O palo inquieto, elementos que llaman a la oración. Flores de zempasuchis, pan de muerto y otros alimentos requeridos por el discurso. También se acostumbran a colocar, tradición del sureste mexicano, una vela especial para el ánima sola. Esto es una luz para que aquellas personas relucidas y que no tienen, tienen red o se acuerden de ellos.